Un descreído neurocirujano estadounidense asegura haber visitado el paraíso y haber visto a Dios tras haber permanecido en coma durante una semana como resultado de una meningitis. Un escéptico neurocirujano hasta entonces de Estados Unidos, Evan Alexander, que cree haber visto a Dios mientras estaba en coma en una experiencia cercana a la muerte, ha explicado su historia en detalle en el programa, This Morning, informa, Mirror. Horror. Había almas bailando y orbes dorados que dejaban atrás unos rastros brillantes. Alexander ha dicho que cuando entró en coma como resultado de un ataque de meningitis bacterial hace seis años sólo tenía un 10% de posibilidades de recuperación. Los médicos dicen que no había ninguna manera de que pudiera recobrar cualquier tipo de conciencia, por no hablar de recuperarme, pero lo hice a las ocho semanas. No obstante, el médico no sólo se recuperó, sino asegura que las experiencias que vivió durante aquellos días cambiaron su vida. En concreto, dice que le ayudaron a entender mejor el cerebro, la mente y la conciencia. El neurocirujano describe que se despertó con una luz blanca y una melodía, y vio un valle lleno de vida abundante y fértil, con flores y árboles que florecían. Añade que, abajo había almas bailando y orbes dorados que dejaban atrás unos rastros brillantes. Asimismo, el neurocirujano también asegura haber visto a Dios durante esta experiencia, aunque no fue, el hombre con barba blanca, como todos solemos imaginarlo. Esta de edad está más allá de cualquier palabra, ¿hay una sensación irresistible de aquella presencia amorosa e infinita? Curiosamente, antes de sobrevivir al coma el neurocirujano se mostraba claramente escéptico respecto a este tipo de, viajes. En concreto, había afirmado que, mi conocimiento sobre el cerebro me dejó bastante seguro de que las experiencias fuera del cuerpo que ocurren durante experiencias cercanas a la muerte, son alucinaciones que surgen cuando el cerebro sufre un trauma. Alexander ha añadido que los médicos no han podido explicar su experiencia con los parámetros de la ciencia. Dijeron que debería haber sido un truco de un cerebro moribundo, aunque este es el misterio. ¿Cómo tuve una experiencia tan rica cuando la parte humana de miles cerebro estaba tan devastada? No tengo miedo a morir, el conocido neurocirujano estadounidense Evan Alexander relató en su libro, La Prueba del Cielo, recientemente publicado en español, sobre su viaje a, la vida después de la vida. La historia de Alexander empezó el 8 de noviembre de 2008, cuando a los 54 años, el médico despertó, con un terrible dolor de cabeza que en apenas dos horas desembocó en un derrame cerebral. En el hospital se descubrió que su cerebro estaba infectado con la bacteria, E. coli. El hombre cayó en un coma profundo y permaneció en este estado una semana, durante la cual vivió, una experiencia increíble y fuera de este mundo. Lo que vino fue un túnel, aunque sí tuve la sensación de ascender por un valle estrecho y oscuro para llegar a otro con una luz espléndida y unos colores indescriptibles. Cuenta Alexander entre otras cosas, y añade que el lugar que visitó, es un sitio maravilloso, reconfortante y lleno de amor. No tengo miedo a morir porque ahora sé que no es el final, confiesa el neurocirujano. El médico, que antes había sido una persona escéptica, está ahora convencido de que, Dios y el alma existen realmente, y la muerte no es el final de la existencia personal, sino una mera transición. Desde su publicación en inglés, la obra de Alexander, académico y especialista de neurología de la Universidad de Harvard, se ha convertido en un éxito en Estados Unidos, con 26 semanas liderando en la lista de los libros más vendidos del periódico, The New York Times.